Que los mecánicos receptores, desde el punto de vista didáctico... Este año me pidieron los organizadores que habláramos de ventilación no invasiva, la aplicación de ventilación mecánica sin colocar vía aérea artificial, y la otra charla va a consistir en la liberación de la ventilación mecánica, como retirarle la ventilación mecánica a los pacientes en los que se vuelve dificultoso por diferentes causas. Por eso está acá Matías, que para mí es uno de los genios más locos importantes que hay en el país, que ha dado el país, que produce y desarrolla productos que están a nivel internacional, y que es una herramienta fundamental para avanzar en lo que es la investigación de la fisiopatología y poder aplicar todo lo que estuvo hablando Marco antes de un winning, una deliberación dificultosa, o una correcta ventilación mecánica. Se empezaron a armar lo que se llaman talleres, vamos al hospital, a la terapia intensiva, interactuamos con los pacientes, y hace uno o dos años, aplicando estas tecnologías y estos conocimientos, fue acá, en General Pico, la primera vez que se ventiló un paciente, evitando, con ventilación no invasiva, con los temas que venía apoyando Marco, con la tecnología aportada por Matías, y con la voluntad de la gente de acá, se ventiló un paciente de una manera que no se ventilaba en el país, y actualmente se están haciendo estas presentaciones en los distintos modos internacionales, así que eso es un orgullo para Pico también. Con la posibilidad de hacer estudios específicos de cómo es lo que llamamos la mecánica respiratoria, podemos avanzar un poquito más, y en forma segura, como quien tuviera un GPS, avanzar con lo que uno le está ofreciendo a los pacientes. Entonces, podemos ventilarlos con presiones, que antes no nos hubiéramos atrevido a hacerlos, si no hubiéramos estado con esa seguridad. Y eso es el gran salto que se dio en lo que se llama ventilación de obeso o mórbido. Yo desarrollé un monitor de mecánica respiratoria, es un equipo que monitorea la respiración, especialmente para los pacientes que necesitan ventilación mecánica, y ahora lo que estamos trayendo por primera vez que es tecnología nueva en el país es la tomografía por impedancia eléctrica. Hay tres productos originales en el mundo, uno es de Suiza, otro de Alemania y otro de Brasil, y nosotros estamos tomando la tecnología suiza de la tomografía por impedancia eléctrica. Y eso genera una imagen que es no ionizante, esto se puede hacer en forma continua al lado del paciente. Entonces, es como una tomografía computada, con imagen mucho más difusa, pero uno puede ver dónde está yendo el aire dentro del paciente en vivo en tiempo real.